El 4º Trastero El 4º Trastero El 4º Trastero Llenar las venas de aire y navegar, y navegar, y hay que navegar, sí, hay que caminar, pero nunca, pero nunca, flotar por el cielo. El 4º Trastero Llenar las venas de aire y navegar, pero nunca, pero nunca, flotar por el cielo. Venga, Josep. Fui la sombra que hoy detesto, el reflejo en el espejo, en un cuarto tan oscuro. Llenar las venas de aire y navegar, pero nunca, flotar por el cielo. Llenar las venas de aire y navegar, pero nunca, flotar por el cielo. No, 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 no.